Durante 95 años, hemos buscado la evolución constante de nuestro fútbol. Esto nos ha llevado a vivir momentos históricos, desde la formación de la Selección Nacional de México en 1923, la formalización de nuestra Liga Profesional, la afiliación a la FIFA, la organización de dos Copas Mundiales, hasta la candidatura del Mundial 2026, junto con Canadá y Estados Unidos, lo que nos convertirá en el único país anfitrión de tres Mundiales. Estos logros muestran la garra que nos caracteriza y que nos alienta a seguir adelante, siendo relevantes en cada paso que damos y buscando inspirar a todos los mexicanos a través de lo que hacemos. Nuestro fútbol, el orgullo que nos detiene. FMF 95 Aniversario Música 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 Gracias.